En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Viernes 24 de agosto del 2018. Tenemos el día de El Espejo Eléctrico. Ox, it's not. El Kin 198 de los 260 Kines del calendario Solkin. Con el tono 3 en numerología maya, los tres puntos, activamos el servicio, vinculamos el par de opuestos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Siv, el guerrero. Trascender el ego, esa personalidad que nuestra mente crea. Enfrentar nuestros miedos, ser valientes. Y lo hacemos a través de la energía de It's not, el Espejo, prestando atención a nuestras relaciones. El Espejo It's not nos recuerda que como es afuera, es adentro, como es arriba, es abajo. Nuestra vida es un salón de espejos, la relación es su propósito principal, es hacernos conscientes de nuestras sombras, es mostrarnos nuestro espejo ahumado. Lo que nos molesta de los demás es algo que nos checa. Lo que nos choca nos checa. Es algo que debemos trabajar en nosotros mismos. Ese es el propósito de las relaciones. Especialmente la relación de pareja. Nos enseñan que buscar un alma gemela, sentimos que hay alguien allá afuera que es igual a nosotros. Que si solamente podemos encontrar a esta persona que es igual, vamos a ser felices para siempre. Y realmente es una fantasía. Porque todos somos alma gemela, todos somos uno. El propósito de las relaciones es hacernos conscientes, conscientes de nuestras sombras. Es un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado. Qué lindo si encuentras una persona con quien compartes, caminan juntos solo, caminamos más rápido, juntos vamos más lejos. Pero su propósito de la relación no es hacernos feliz. O sea, es imposible. Ni nosotros podemos hacer felices a los demás, inténtalo. Has estado en una relación donde la persona es media amargada. Y de alguna manera lo sientes y tratas de hacerla sentir feliz y nada más ves que... Porque es dependiendo los pensamientos. Es lo que tenemos. Ya no nos podemos meter. Es por eso que manejar nuestra mente, no dejar que nuestra mente nos maneje. El espejo también nos recuerda el discernir, el cerrar ciclos. El cortar aquello que ya no nos beneficia. La mayoría de las personas, los seres humanos, nos cuesta cerrar ciclos. La mayoría de las personas permanece en relaciones tóxicas, situaciones tóxicas porque somos criaturas de hábito. Nos acostumbramos. Y muchas personas prefieren estar mal acompañada que solas. Si estás en una relación honestamente, estás porque quieres estar o te justificas. No, por los hijos, por esto y esto y eres bien infeliz. Como la mayoría. Cerrar el ciclo. Discernir. Poner orden. Prestar atención a nuestras sombras. Las sombras no son malas. Encierran el mayor potencial de luz. El conflicto se da que cuando no la reconocemos, controla nuestras vidas y nos hacen reaccionar a las situaciones de la vida en vez de responder conscientemente. La mayoría reaccionamos emocionalmente, el ego. ¿Y cómo se atrevió a decirte eso? ¿Cómo puede decir eso? Etcétera. Y ahora tú hazle peor. ¿Quién se cree? Quizás a las otras personas. Pero yo soy diferente, etcétera. El tono número 13, numerología maya, los tres puntos. El tono Ox, es el tono de vincular el par de opuestos, de activar el servicio. Nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. Servicio a los demás. La mayoría de las personas solamente brindamos servicio a nosotros mismos. No nos interesa a nadie más, más que nosotros. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación. Elevamos nuestra vibración. Son emociones y son emociones y son acciones de alta vibración. Estamos aquí para elevar nuestra vibración y la mayoría nos perdemos en el maya. Vincular el par de opuestos, estamos en dualidad. Uno de los propósitos de la encarnación para los mayas es hacernos conscientes de nuestra dualidad y poder integrarla. Las sombras no son malas, pero se nos enseña a negarlas, a reprimirlas, a esconderlas, a no reconocerlas. Y aquello que no reconocemos nos somete y algo que no reconocemos no podemos cambiar. Nos guía el viento, Ik, el sello maya número 2. El viento, Ik, es el aliento divino, es el espíritu, es la dualidad. Nos recuerda que cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras y es la comunicación. Un excelente día para realmente comunicar del corazón, prestar atención a nuestra manera de comunicar. La mayoría de las personas nos comunicamos emocionalmente o realmente no prestamos atención, especialmente en las relaciones. No es lo que decimos realmente, lo que importa es lo que la gente entiende. Prestar más atención, inténtalo, procura realmente pensar bien, ser más pausado cuando uno habla, ¿verdad? Pensar bien, aprender a guardar silencio, esto es bien importante. Es de sabios aprender a guardar silencio. A menudo el silencio comunica más que las palabras. Prestar atención a la dualidad, es el número 2. La dualidad, todos tenemos dualidad, luz y sombra, pero si no reconocemos nuestras sombras, no las podemos integrar. Esto es muy importante. El viento también nos recuerda que la religión es una cosa y la espiritualidad es otra. La religión la creó el hombre para controlar y se basa a través del miedo. La espiritualidad es tu conexión con lo divino sin intermediarios y se basa en el amor, en la libertad. No necesitamos un padrecito o ir a un templo, eso para ser espirituales, pero nos han condicionado para controlarnos. Es que para que te vayas al cielo tienes que ir aquí y darnos todo tu dinero. Entonces, así me entienden, ya llegó el momento de despertar, en verdad. Porque lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Y bueno, continuamos en la onda encantada de Siv, el guerrero, el sello maya número 16. Estamos en el peldaño número 3. Y estos 13 días el guerrero nos invita a trascender el ego. La mente crea una personalidad con la cual nos identificamos un ego. No somos los papeles, los títulos, el dinero, somos más, somos multidimensionales. El alma simplemente encarnó y estamos en una película, estamos jugando diferentes papeles, no perdernos. Estos 13 días, es importante enfrentar nuestros miedos. Es probable que aquello que tememos lo tengamos que confrontar, se nos enfrente. Y la manera que desaparecen es enfrentando, no evadiendo. El miedo es una falsa evidencia que parece real. La persona valiente también siente miedo. Cuestionar con inteligencia y utilizar a la mente, no dejar que la mente nos utilice. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a profundidad, conoce tus dones, desafíos, retos. Archivo PDF, 50 páginas con una información valiosísima. Y un video personalizado, si te interesa visita factormaya.com, también si te interesa mejorar tu relación, hay una carta de combinación energética de pareja. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino, los reconozco, valoro y respeto en la que. Adiós. 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 Adiós.